Cada día que pasa crece más la angustia y sobre todo porque ya comienza a tomar fuerza otras hipótesis. Lo decíamos ayer, la justicia federal ya no investiga una trata de personas, lo tiene como latente, pero en realidad ya se está investigando un crimen organizado. La verdad es que es lamentable. Más escalofriante también, sí. Exacto. Ahí se van a tomar pruebas de ADN para determinar aún más las pruebas que se tienen en contra de los imputados. Hoy hay 56 pruebas en contra de quienes están detenidos de acuerdo a lo que ha ido relevando la justicia en primera instancia y ahora la justicia federal. Por otro lado, decían ustedes, habló la mamá de Loan, por supuesto, son 13 días de angustia donde no sabe nada de qué pasó de su hijo. Dice ella en un tramo de la entrevista, la verdad es que mi hijo quería venir a conocer el campo, tenía deseos de conocer los animales y estaba muy contento ese día porque su papá le había prometido que lo iba a llevar. Pero dice que hay que investigar a cada uno de los que estaban sentados en esa mesa, inclusive ya desconfían de los propios familiares, algo que no es nuevo porque inclusive el padre ha dicho, investiguen a mi hermana, investiguen a quienes estaban todos allí. ¿Vos sabés que me llamaba? Sí, me llamaba la atención la otra vez que escuchaba al papá de Loan hablar del tema y él decía que nadie sabía que iba a ir con Loan. Viste, estas cosas que en todos estos relatos y estos diálogos que han habido en el medio de toda esta investigación, la desaparición del pequeño, donde dice que el nene le dijo, ah, sí, bueno, dale, te voy a llevar. Pero dice, nadie sabía. Hay mucha confusión, no hay nada claro, porque ahora estamos cambiando de hipótesis, pero tampoco está claro esa hipótesis nueva. ¿Y qué implica esta hipótesis nueva? ¿De qué estaríamos hablando con criminalidad organizada? Y de lo fatal, diríamos, ¿no? O sea, de que fue algo armado o que en realidad en una primera instancia sí había un negocio de trata. O sea, otra intención que después se frustró. Y claro, esa es una de las opciones. Seguramente nuestro colega que está trabajando en el lugar va a tener mayores precisiones porque está hablando con la gente de allí, ¿no? Pero al menos lo que hemos podido nosotros indagar es una de las posibilidades, ¿no? No se descarta absolutamente nada, pueden haber sorpresas, pueden surgir nuevos datos, hay que esperar algunos, los resultados de algunas pericias, como así también de otros resultados que está llevando adelante la justicia federal. Lo decíamos ayer, han empezado como de cero, más allá de teniendo ya lo que había avanzado la justicia anteriormente. De cero y tarde, perdón Sofía, te interrumpí, de cero y tarde. Sí, pero lo que pasa es que lo hacen así, de esa manera, por una cuestión de que comienza a avanzar la investigación, traspasando las fronteras, entonces allá el delito que se investiga comienza ya a tener fuerza desde lo federal y ya la justicia tradicional no lo puede investigar, digo, esto también es así, ¿no? Pero bueno, se está avanzando quizás, pero para la familia es lento todo ese avance. ¿Y qué te parece? ¿Qué decía la madre de Loan que tenía ese presentimiento? Que hoy iba a tener noticias, son las 20.59 y todavía no hay noticias de Loan. Pido que aparezca Loan, mi hijo, sano y salvo muchos días. Hoy hace 13 días que no se sabe nada de él. Ya quiero saber algo, ya no se aguanta más esto, ya algo se tiene que saber hoy. Y que aparezca. Yo quiero tener la calle conmigo. Los que están allá detenidos tienen que hablar, tienen que saber. ¿Dónde está Loan? ¿Qué hicieron con mi hijo? Y hoy tiene que aparecer. Hoy tenemos que tener una noticia buena. Mi pálpito es que hoy es mi día que recibirá una buena noticia. Es un sentimiento de madre. Sí, es un sentimiento de madre que yo tengo, que hoy va, tiene que, alguien tiene que hablar hoy. Hasta ahora no sé qué pasó, qué pasó con Loan, qué le hicieron con mi hijo, no sé. Ojalá que esté, ojalá que esté, que esté así, lo que le está teniendo, que le esté teniendo bien. Por lo menos que le dé algo así para comer, así, algo para que me devuelvan. No sé, no, por qué hicieron esa maldad, no sé. Para decir que nosotros somos gente mala, no somos de esa clase de personas. ¿Usted cree que los que estuvieron en ese almuerzo están involucrados, como considera en principio la justicia? Y por algo están, por algo están, ellos tienen que saber algo. Por algo están, dice la madre de Loan, ¿no? Seis detenidos hasta este momento, todos allí, todos en esa foto. Claro, y otra frase que dijo, algo saben, algo ocultan, es la gran incertidumbre que se tiene por estas horas en corrientes. Por otro lado, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con el Presidente Javier Milei para dar detalles acerca de lo que su cartera está llevando adelante en cuanto a la investigación y lo que les compete en cuanto a eso. Vieron que Bullrich ha decidido no dar muchos detalles de qué se está haciendo desde la cartera del Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero sí, al menos, se reunió esta tarde con Javier Milei y allí le planteó y también destacó toda la tarea que están haciendo desde la fuerza para poder dar con Loan. Pero hasta el momento no hay noticias. Gracias, Sofí. Bueno, ahora sí tomamos contacto con nuestro colega de América que está allí en Corrientes, Alejandro Puebla. ¿Cómo estás? Bienvenido, bueno, aquí a Mendoza a través de nuestra pantalla. Julián y Gisela, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches. Esto, una noche que pareciera tranquila, pero a la espera de nuevos allanamientos porque recordemos el desembarco de la Justicia Federal con todo el día de hoy. Hoy hubo un cambio que es la Justicia Federal y es no tener en cuenta toda la investigación que había hecho el comisario que ya sabemos que ha quedado detenido por encubrimiento y que se le puede agravar esa carátula porque la Justicia Federal cree en una investigación en secreto y en paralelo que es uno de los máximos responsables de esta red de trata junto con la familia Caillaba. Por eso es que hoy cambió todo, hoy hubo nuevo rastrillaje y hubo un llamado al 911 con una pista, con un dato certero de un campo que fue allanado, como están viendo en imágenes en el día de hoy, en el cual se guardó en una bolsa de cartón y se llevó directo a la Fiscalía de Goya para que intervenga la Justicia Federal. O sea, un llamado anónimo al 911, manda a la policía a un campo de por ahí, la policía va y algo hay porque algo guardan. Exactamente. La policía fue, encontró esa pista y lo llevó a la Fiscalía. Eso se va a saber en el día de mañana. Y además supo que el relato de Laudelina, que lo hizo en televisión y que tuve también la entrevistar porque fue muy certera en sus datos, decían en parte la mentira y la verdad, pero en parte de la verdad, ella cuenta que en un momento le avisan que Logan había aparecido y en un momento Logan apareció. Lo que nunca mintió en la causa y lo que se sabe que acá nunca mintió fueron los perros. Claro. Y atendan con esto porque mañana va a ser un escándalo. ¿Por qué? Porque la Justicia de Corrientes, en la conferencia de prensa, sigue tomando como parte de la causa la investigación del comisario, diciendo que nunca había llegado al naranjal Logan. Y la verdad es que Logan llegó al naranjal. La pista del perro lo tiene hasta el naranjal y de ahí, la próxima vez que sienten olor a Logan vivo hasta ese momento fue en una escuela abandonada a 150 metros de la casa de su abuela. Entonces, estamos hablando acá a Logan. Le hacen up en el naranjal, corren 150 metros y lo guardan una persona conocida, se cree que sería Benítez, en la casa de los abuelos. Ahí sale la camioneta de la familia Caillaba, a ver el supuesto partido de River. Claro. Levantan, Juan. Lo meten en la camioneta. Y atención con esto porque también es algo que va a explotar el día de mañana. Una camioneta gris en la cual todos los vecinos le dijeron al comisario, nosotros vimos una camioneta gris que no la conocemos, no sabemos quién es. Anote la patente, comisario. Bueno, te puño en letra el comisario anotó mal la patente de esa camioneta y hoy es intensamente buscada. Se cree que el Forca Rojo fue a resistencia y que esa camioneta agarró para el lado de Goya, para el lado contrario, para despistar a la policía. Ahora, recuerden que esta gente, si se descubre toda esta red de trata, no es la primera vez que lo hacían. Lo habían hecho con bebés y se estima que era la primera vez que lo hacían con niños de mayor edad porque obviamente, y hay que decirlo, tenían un costo más elevado. Alejandro, es tremenda la cantidad de datos que nos estás arrojando y sobre todo, cómo nos ordenás el posible camino de LOAN desde el Naranjal hasta su último recorrido por la ruta, pasando por esta escuela que no está tan contado ese detalle importantísimo. Ahora, hablanos más de los detalles que tenés sobre la posible red de trata porque decís, un chico más grande sería más caro, ya lo habrían hecho antes, habría bebés involucrados. ¿De dónde sale esta información y qué más podés profundizar? Esta información sale directo de lo que hacía el comisario, que en este momento está detenido. ¿Por qué? Porque ¿qué se hacía? Lo que se dice acá es que esta caillaba trabajaba con adolescentes. Hoy se lo pude preguntar al intendente, le digo, ¿cuál es la función de caillaba? No, mirá, era secretaria en la escuela, antes de ser funcionaria en mi gobierno, me prevení con el intendente Méndez, y en ese momento ella tenía relación con adolescentes. Bueno, lo que se está estudiando es sobre una clínica que hay en Resistencia, en esa clínica, que ahora si usted llama a la clínica hay una pinturería, porque la clínica se desarmó el día que caillaba cayó detenida, estamos detrás de esa pista, es algo que lo vamos a investigar si todo sale bien en el día de mañana, pero si uno llama a la clínica, la clínica no está. Y Caillaba solía visitar esa clínica. Se cree que agarraba a menores entre 15, 16, 17 años, las cuales quedaban embarazadas, y ahora les voy a contar esto porque hay una declaración fundamental, y las llevaban a esa clínica a tener familia. Cuando las mujeres estas tenían familia, le decían, miren, lo lamentamos, usted lo perdió. Bueno, ese lo perdió, era que este niño era ya vendido y era entregado a otra familia. Ahora, todo eso se está investigando. Sí, que no es ajeno, Alejandro, no es ajeno esto, ¿no? Justamente con todo lo que ha pasado con LOAN, más toda esta supuesta red de trata y demás, empezó a aparecer mucho esto de qué pasa en el norte con los niños, ¿no? De muchas personas en distintas provincias que iban al norte justamente a poder adoptar un bebé. Digo, ¿esto va a destapar una trama siniestra y oscura de nuestro país? Acá está naturalizada la trata. En los últimos años la gente se empezó a avivar, la tecnología globalizó la información, y entendieron que eso estaba mal, pero hay que decirlo y hay que ser serios con esto. El pombero y todas esas cosas, donde desaparecían los niños, no era que se los tragaba un árbol, como nos contó Catalina, la abuela. Bueno, a esos bebés los secuestraban y los vendían. No venía una entidad externa y se los llevaba y le explicaban al pueblo que todo eso pasaba. La realidad es que esos niños eran víctimas de trata, que es más viejo prácticamente que el pueblo. Y ahora el 9 de julio, un lugar de casi 200 años que tiene, que todos dicen que es la primera vez que pasa, claro, la primera vez que se llevan un niño de 5 años. Pero había muchos adolescentes que habían perdido embarazos. Entonces, esos embarazos perdidos eran niños vendidos. Y ahora Benítez, la justicia en el artículo número 42, a Benítez le piden un análisis completo de lo que es los subgenitales. ¿Por qué? Porque la abuela Catalina y hoy una hermana trató a Benítez, frente a las cámaras, de abusador sexual y demás. Por eso se le tomó la muestra de sus genitales, porque se cree que él, y esto también hay que decirlo así, el embarazador, por así decirlo, de las menores de 16, 15 o 17 años, era Benítez. Alejandro, tenemos muchísimas preguntas para hacerte, porque aparte estás muy empapado en la causa. Te agradecemos por tu tiempo, ojalá podamos charlar pronto nuevamente. Seguir conectados, gracias por todo. Bien, hago algo cortito. Sí. Cualquier persona, con los medios que estamos trabajando, sobre todo con Paula Bernini, que es una colega, no estamos detrás de la primicia, estamos detrás de Loan. Cualquier persona que haya visto esta camioneta Toyota Jailuz Gris salir de la localidad de 9 de Julio, y tiene alguna imagen, o tiene algún video en su casa, y no se anima a entregarlo a la policía, porque es un peligro, o porque tiene miedo, y aquí la policía es muy compleja la situación, que lo pueda entregar a cualquier medio, de cualquier provincia, de cualquier lugar, y que por favor lo hagan viral. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Alejandro Puebla, Policía Grupo América en el lugar.